Muy buenos días hermanos, hoy 24 de diciembre, leamos el evangelio correspondiente a la feria mayor de adviento del día de hoy. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. Escuchemos el evangelio según San Lucas. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra de Dios Reflexión Después de haber estado mudo por largo tiempo, el anciano Zacarías recobre el habla y ahora, diríamos, presta de buen grado su voz al Espíritu Santo. En el Benedicto se da gracias a Dios por las acciones realizadas en cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. Además, en él se delinea la misión del Bautista, que consistirá en prepararle el camino a Cristo. En esta mañana de la Gran Vigilia de Navidad, vale la pena detenernos a meditar en este cántico que anuncia la llegada de la radiante aurora, Jesucristo nuestro Salvador. En la patrística de hoy leeremos el sermón 185 de San Agustín, titulado La felicidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Despiértate Dios se ha hecho hombre por ti. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Por ti, precisamente, Dios se ha hecho hombre. Hubieses muerto para siempre si Él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado si Él no hubiera aceptado la semejanza de la carne del pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido. Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salvación y redención. Celebremos el día afortunado en el que quien era el inmenso y eterno día, que procedía del inmenso y eterno día, descendió hasta este día nuestro tan breve y temporal. Este se convirtió para nosotros en justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Pues la verdad brota de la tierra. Cristo, que dijo, yo soy la verdad, nació de una virgen. Y la justicia mira desde el cielo, puesto que, al creer en el que ha nacido, el hombre no se ha encontrado justificado por sí mismo, sino por Dios. La verdad brota de la tierra, porque la palabra se hizo carne. Y la justicia mira desde el cielo, porque todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba. La verdad brota de la tierra, la carne de María. Y la justicia mira desde el cielo, porque el hombre no puede recibir nada si no se lo dan desde el cielo. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, porque la paz y la justicia se besan. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad brota de la tierra, por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos. No dice nuestra gloria, sino la gloria de Dios, porque la justicia no procede de nosotros, sino que mira desde el cielo. Por tanto, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor y no en sí mismo. Por eso, después que la Virgen dio a luz al Señor, el pregón de las voces angélicas fue así. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. ¿Por qué la paz en la tierra, sino porque la verdad brota de la tierra, o sea, Cristo ha nacido de la carne? Y Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, para que fuésemos hombres que ama el Señor, unidos suavemente con vínculos de unidad. Alegrémonos, por tanto, con esta gracia, para que el testimonio de nuestra conciencia constituya nuestra gloria, y no nos lo viemos en nosotros mismos, sino en Dios. Por eso se ha dicho, Tú eres mi gloria, Tú mantienes alto mi cabeza. Pues, ¿qué gracia de Dios pudo brillar más intensamente para nosotros que esta? Teniendo un hijo unigénito, hacerlo hijo del hombre, para que a su vez, hacer al hijo del hombre hijo de Dios. Busca méritos, busca justicia, busca motivos, y a ver si encuentras algo que no sea gracia. Responsorio, Responsorio, Amén. 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 Digamos al Señor, Demos gracias a Dios.